Bajo los árboles que él mismo plantara hace ya mucho tiempo, y a pocas horas de cumplir 94 años, el comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, evoca el largo tiempo de su intensa vida, esa que desde su nacimiento en Oriente, en el lejano 1928, ha estado unida a las bondades de la Tierra. Bueno, yo soy hijo de la naturaleza, y a ella la amo con todo mi amor. Pero Guillermo, más que hablar de su vida, evocó a Fidel, el hombre que conoció días después del desembarco del Granma, en diciembre de 1956, de aquel tiempo, lejano ya en el que le salvó la vida a decenas de expedicionarios, entre ellos a Fidel, recuerda en detalles la conversación que tuvo con su madre el día en que decidió unirse a la guerrilla. Y me dice, mamá, ¿tú qué piensas hacer? Digo, yo me voy con Fidel. Oye, ya tú has sacado más de 40 gente, y todo el mundo va para la ciudad. Esta gente conoce la ciudad, y tú no la conoces. Y te van a dejar en la sierra, solo. Digo, mira mamá, yo creo en Fidel. Y este es el momento que Fidel necesita la ayuda, porque me he encontrado a Fidel en uno de los momentos más críticos de su vida, en el monte. Y hacía falta que un campesino le sirviera de protección y de guía. Y desde entonces, el joven campesino de la Sierra Maestra se unió a la tropa de Fidel, y en dos años de guerra, vencieron al enemigo. Luego del triunfo, y con grados de comandante, cuenta Guillermo, que creyó que ya lo había hecho todo por Cuba. Termina la guerra, y cuando estamos en Santiago de Cuba, Fidel se acercó a donde estaba yo y me dijo, oye Guillermo, ¿tú qué vas a hacer? Digo, yo me voy para mi finca a trabajar allá, a producir. Y se está equivocado. La revolución empieza ahora. Yo miré a Fidel, y como creía tanto en él, tenía que aceptar aquello. Y la vida me ha demostrado lo que Fidel me dijo. Y por 60 años exactos, acompañó Guillermo a Fidel, a quien define como el hermano mayor y el mejor maestro de su vida. Y haber tenido un guía, un maestro como Fidel, es la gloria más grande que puede tener un ser humano. Y yo me siento orgulloso de mi vida y de ser un patriota. 94 años y Guillermo García sigue librando batallas con una memoria que asombra, un eterno rebelde que junto a Fidel, Raúl, Camilo, Elche, Almeida y Ramiro, es uno de los símbolos de la revolución. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión, Guana.